Estas frías paredes son cada vez más asfixiantes. No recuerdo lo que es la brisa o un colorido atardecer. Aquí en prisión se nos permite una hora de televisión a la semana. Pero lo único que hemos escuchado por dos años enteros ha sido sobre una gripe que ha estado mermando a la población. Pareciera como la jodida peste bubónica. Por tanto escándalo que están armando en los noticieros. Ayer comenzó una trifulca en el recinto. Pleito en el que no quería estar involucrado. Pues faltan solo seis meses para cumplir mi condena y salir por buena conducta. Estas revueltas son casi rutinarias. No me asombran nada. Hasta que escuché detonaciones. Usualmente los custodios las realizaban para intimidar. Pero los gritos ahora son distintos y desgarradores. Algo fuera de lo normal ocurrió. Decidí quedarme en mi celda hasta que la pelea pasara. Y así mantener limpio mi historial dentro y recuperar mi libertad. Pero las cosas son distintas. Reos y custodios se comportan de maneras errantes y agresivas. Hoy vi como un policía mordía a otro directo en el cuello. Tengo tres días encerrado en mi celda. Y no he tenido ningún alimento. ¿Qué es esto? ¿El maldito apocalipsis? Todo mundo se ha vuelto caníbal. Se están devorando unos a otros. Es como si los zombies fueran una realidad. No pienso morir aquí encerrado por inanición. ¡Ey imbécil! Posiferé con todas mis fuerzas hasta que uno de los custodios se acercó tambaleante. Intentaba morderme a través de los barrotes. Yo intentaba arrebatarle las llaves que llevaba del cinto. Pero mi escena solo atrajo a más de estos. Estaba en un problema. La entrada bloqueada y ningún otro sitio por el cual escapar me dejaba vulnerable a la indeseada inanición. De pronto, un sonido. Con mucho cuidado tomé las llaves. Me armé con un lápiz. Envolví mis brazos con revistas. Y así logré abrir la cerradura. En la huida, recibí muchos arañazos y mordiscos. Afortunadamente, mi armadura improvisada los resistió sin problema. Pude escabullirme entre la multitud y correr. Pero solo para encontrar más de estos desalmados. Aniquilé a cuantos se cruzaba en mi camino. Pero eran demasiados. Uno de los custodios dejó caer un fusil de asalto y una porra. En los casilleros me hice de una glock. La tomé. Y aniquilé a un grupo de estos que rompieron la puerta. El estruendo atrajo a más. La fatiga se hacía presente. Pero mis ganas de seguir viviendo eran siempre más grandes. El estroendo a más. El estroendo a la militar. El estroendo a más. La que herida se levantó a más. El estroendo a más. Lo que atrató a más. Y aniquilé a más. Y aniquilé a más. El estroendo a más. El estroendo a más. Y aniquilé a más. Descansaba cada que podía y aprovechaba para abastecer los cargadores y la escopeta. ¡Suscríbete al canal! En la cocina había comida, pero esta estaba putrefacta. Afortunadamente encontré galletas saladas. Todas las salidas estaban bloqueadas, pero pude hacerme de una almádena en uno de los talleres y así poder romper la puerta del complejo de bloques reclusorios. Llegaba así a las vallas divisorias, pero estas estaban repletas de guardias en este jodido estado zombificado. Sería casi un suicidio cruzar donde ellos... Pero era lo mejor que tenía. Entré al complejo de recepción y por fin... Era libre. En el estacionamiento encontré un hombi militar con una caja de munición completa. Afortunadamente era calibre compatible con mi fusil de asalto. Estaba cansado y la carretera estaba plagada de estos seres. Me interné entonces en el bosque, buscando algún lugar menos expuesto. Y después de una hora de caminata, divisé una cabaña a orillas de un lago. Pero cuando pensaba que las cosas mejorarían, solo estaban por ponerse más críticas. ¡Gracias! ¡Gracias! Los brazos me pesaban. El olor a sangre y pólvora me provocaban náuseas. Me desvestí y me lavé en el lago. Así como unas cuantas prendas que robé y lavé de los infectados. No podía más. Entré a la cabaña por la ventana. Dejé mis cosas y me tendí derrotado sin pensar en la seguridad del sitio. Cuando desperté, me dispuse a romper algunos muebles con un martillo y una sierra que encontré en la cabaña. Y así poner barricadas en las ventanas del edificio. Cerca había más cabañas, las cuales asalté con deseos de encontrar algo de comida. Y así, equipé un silenciador improvisado con una botella vacía en mi arma corta. No servía de mucho, pero era mejor que nada. Seguí con mi intrusión a las demás cabañas y pude hacerme de distintos bienes. Así como de enlatados y comida fresca que aún se encontraba en excelente estado. Mi improvisado silenciador no duró mucho hasta que este se rompió y derritió. Los zombies no dejaban de venir. Entonces tuve que hacer uso de fuego nuevamente. Una vez asegurado el perímetro, regresé a mi refugio e instalé unas lámparas de gas que encontré en esta última vivienda. Acomodé mi despensa, hice un hacha con piedras y ramas gruesas. Y una vez me sentía con más energía, comencé con un proyecto más grande. Uno que aseguraría mi supervivencia por más tiempo. Derribé muchos árboles. Pero los callos en mis manos no impidieron comenzar a conlevantar un gran muro que circundaba el recinto con puertas resistentes. Si de algo había servido la prisión, fue mi aprendizaje de carpintería en los talleres especializados. ¿Escucho un helicóptero? Debería realizar un disparo con el Barrett calibre 50 para hacer notar mi posición. Pero esto también atraería a los infectados y sería un caos total. Han pasado meses y creo que pasaré una larga temporada aquí. Así que es mejor ir pensando en cultivar mi propia comida. Y debo realizar un viaje al pueblo de Roswood. No debe estar lejos. Dos horas de caminata, pero había llegado. En una de las casas encontré una mejor mochila. Una para campismo con más litros de capacidad. Y durante todo este viaje, encontraba más y más objetos que me serían útiles. Pero necesitaba un automóvil para poder desplazarlos hasta mi base. Intenté realizar un puente en la marcha de una camioneta. Lo logré, pero a este le faltaba combustible. Había una gasolinera a las afueras del pueblo. Sería solo cuestión de encontrar un bidón o algún recipiente que me permitiera transportarla hasta este. Pero una vez arribé a la gasolinera, las cosas se salieron de control. Y no tenía munición para controlarlos a todos. Mi cuerpo estaba ya cansado y comenzaría a anochecer. Un suicidio sería pasar la noche en medio del pueblo. Debía regresar a mi base. Usé mis últimas fuerzas para eliminar las amenazas en mi camino. Hasta que por fin llegué. Para ser sorprendido nuevamente a la una de la madrugada, por el constante turbulento sonido de los rotores del helicóptero. Y ahora no venía solo. La horda era tan inmensa que lograron romper mis puertas y parte de los muros que me habían protegido durante estos meses. Usé toda mi cadencia de fuego y las energías que ya no se encontraban en mi cuerpo, para huir al bosque y defenderme del resto del mundo. Y esto no podía quedarse así. Juro que regresaré. Estás en Ucredi.